Y son pacientes que están realizando el tratamiento oncológico, son pacientes que están recibiendo la aplicación de medicamentos oncológicos, tanto quimioterápicos y otro tipo de tratamiento más complejo, algunos se están aplicando anticuerpos monoclonales y eso obviamente es el sueño de nosotros, ver que pacientes ya están haciendo su tratamiento acá sin necesidad ya de recurrir al área central en el Instituto Nacional del Cáncer y ven que hoy en día es realidad, ahora tenemos un servicio súper cómodo, todos los pacientes reciben la aplicación de la medicación aquí y posteriormente se van a descansar en la comodidad de su hogar, obviamente sin necesidad de pasar por todo el trajín del viaje, por todo lo que esto conlleva a un paciente que se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia, tiene ciertas reacciones adversas y el viajar también como que le estropea mucho al paciente, entonces obviamente esto nosotros ya como que logramos odiar con la habilitación del tratamiento oncológico aquí en nuestra región y nosotros recibimos todos los pacientes de la zona norte, incluso estamos recibiendo pacientes del Chaco y estamos teniendo un flujo importante de pacientes y estas mejoras que vamos a inaugurar hoy obviamente van a beneficiarnos mucho más todavía en cuanto a la atención del paciente porque toda la atención ya vamos a realizar acá, ya no vamos más a irnos allá en consultorio general con otras especialidades, sino que vamos a estar ya nosotros acá totalmente ya con una atención diferenciada para nuestros pacientes oncológicos, incluso los procedimientos menores como biopsia, exéresis de nevus, ya vamos a poder realizarlo también ya aquí en nuestra área oncológica. Y esta ampliación es justamente para mejorar la comodidad. Claro, porque tenemos previsto la inauguración de dos consultorios, uno, la parte de oncología clínica, donde nosotros vamos a entender toda la consulta general de nuestros pacientes, y otra que sería en una sala de procedimientos donde los cirujanos oncólogos van a realizar sus procedimientos como los procedimientos menores que no requieren una anestesia general ni examen muy complejos. Entonces aquí ya una biopsia, ya no vamos a necesitar usar el quirófano central, sino que directamente en la sala de procedimientos que vamos a inaugurar en el día de hoy. ¿Cuántos pacientes actualmente y cuántos profesionales médicos te acompañan? Acá en el Hospital Día nosotros solamente somos dos oncólogos clínicos ahora, por el déficit de recursos humanos a nivel general, hay pocos oncólogos clínicos en el país. Entonces está el doctor Moisés, que se sumó con nosotros en abril del año pasado, y yo, en realidad que inicié el servicio de oncología acá justamente con los cirujanos oncólogos, que nos están dando su apoyo desde la parte de la cirugía, las biopsias y todo. Y el doctor Jorge Álvarez, que es nuestro cirujano oncólogo de referencia, que fue el primero que vino, y también impulsó toda la parte de lo que sería el proyecto de oncología en forma general. Y tenemos más cirujanos oncólogos, con el doctor Álvarez están el doctor Fernando Chamorro, está la doctora Romina Duarte, está el doctor José Cáceres y se sumó la doctora Magda Medina. O sea que tenemos un recurso humano suficiente como para afrontar el cáncer acá en la región, tanto desde el punto de vista quirúrgico, que tenemos nuestros compañeros oncólogos cirujanos, y desde el punto de vista del tratamiento oncológico, la oncología clínica, que hoy en día somos dos, pero queremos sumar más compañeros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!